Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender a publicar en Marketplace. Vamos a entrar, yo ya tengo listo la imagen y la descripción listo. Ahora vamos a iniciar a publicar a Facebook. Vamos a entrar a la parte izquierda donde dice Marketplace. Entramos y donde dice vender, ahí colocamos artículo. Colocamos foto, 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 tengo aquí y un título que vamos a colocar. Oferta, promoción. Promoción por el mes del amor. Vamos a colocar emojis. Listo. Vamos a colocar flores. Y vamos a colocar cero para que sea. Vamos a colocar uno. Categoría. Categoría. Salud. Belleza. Condición. Nuevo. Marca. Categoría. Y vamos a colocar mapa. Y vamos a colocar aquí donde dice descripción. Voy a pegar. Y listo mi descripción. Etiqueta. Vamos a colocar cosméticos. Podemos, podemos, podemos colocar, podemos colocar, eh, crema, podemos colocar para que, y, o que hacer envío. Y listo, vamos a ir al siguiente. Aquí vamos a colocar, solo donde está tiqueado en marketplace, vamos a tiquear. No en las, en grupos, nada. Para que, para que, para que nadie sepa que estamos vendiendo, algo así. Otros. Listo. Vamos a publicar. Y aquí dice publicando. Activo. Ya está activo nuestro publicación. Y eso sería todo por hoy. Hasta otro. Hasta otro video.